hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento apple aún está a unas semanas de presentar su próximo conjunto de mac con chip m2 pero eso no impide que tenga listo un procesador de seguimiento el m3 según el analista y periodista de bloomberg marc gorman la compañía ya comenzó las pruebas de la mac de próxima generación con chips m3 en aplicaciones de terceros para garantizar la compatibilidad con sus ecosistemas de software la firma necesitan nuevas formas de atraer a los clientes a las mac y el m3 podría ayudar con eso este negocio sufrió una caída de ventas del 31% el último trimestre por debajo de las estimaciones ya pesimistas de los analistas entonces como es el m3 marc gorman aseguró que al menos una versión en prueba tiene 12 núcleos de cpu 18 núcleos de gráficos y 36 gigabytes de memoria eso es según los datos recopilados por un desarrollador de app store y compartidos con power on la cpu el procesador principal del chip se compone de seis núcleos de alto rendimiento que manejan las tareas más intensivas y seis núcleos de eficiencia que se activan para operaciones que necesitan menos energía el chip en esta prueba en particular se está ejecutando en un futuro macbook pro de gama alta con el próximo mac os 14.0 y probablemente sea la versión del nivel básico de lo que será el m3 pro con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv y